Desde Grecia, aquí Salónica. Tras las huellas de la presencia judía, historia, tradición, legado sefardí y patrimonio cultural. Testimonios, caminos de vida, valores. Desde Grecia, para Radio Sefarad. Con el apoyo de la comunidad judía de Salónica. Investigación y realización de Ángela María Arbeláez. El judeo español, una lengua de cultura. Propagar el seno del pueblo y el conocimiento de la cultura judeo-española en todas sus formas, promoviendo a este efecto la investigación de esta cultura, su enseñanza y su difusión entre otros de los medios de comunicación. Promover, encorallar y ayudar a la recogimiento, documentación y catalogación de los tres oros de la literatura judeo-española. Promover, encorallar y ayudar a la edición de libros de autores contemporáneos que escriben sobre temas de la cultura judeo-española en sí que obras de valor de la literatura judeo-española en sus lengua original o en traducción al hebreo. Organizar y promover actividades de información y esclarecimiento sobre las comunidades sefaradís que fueron exterminadas en la Shoah y las graves consecuencias que esto tuvo para la cultura judeo-española. La Autoridad Nacional Adeladino está en peligro. Transmitimos hoy nuestra entrevista a don Moshe Saúl, vicepresidente de la Autoridad Nacional Adeladino y director de Aquí Jerusalén, realizada en julio de este año en Jerusalén. Primera parte. Bienvenida en primer lugar. Me alegro de que seas aquí hoy, que sos muy activa en el campo de la cultura sefaradín, de la documentación de la lengua y de los usos y costumbres de los judeos salónicos. Y creo que hay mucho que hacer en ese campo. Yo me alegro de la posibilidad que tendremos de colaborar. Yo nací en Izmir, en Turquía. Estando en Turquía, fui activo en un movimiento sionista de juventud. Mi ideal era de llegar a Israel y ser aquí un pionero, un halutz, un kibbutz. Mi hermano ya estaba en Israel desde años atrás. En el 49 llegué a Israel, hice mi alia, como dijimos aquí. Y fui directamente al kibbutz, cerca de Yerushalayim, un kibbutz que se llama Palmar Tzuba. Y estando un día en la oficina de los estudiantes, de la Unión de Estudiantes, vi que había una anunción en la cual se demandaba un editor de programas para la emisión en judo español de Col Israel. Decidí, decidí de aprobar. Fue, no presenté, no acepté imediatamente. La verdad es que no había mucha competición. No había muchos candidatos que se presentaron a este posto. Y desde el 54 empecé a laborar en la emisión judo española de Ladino. Mi director era entonces Isaac Levy, el cantador. Es interesante que a Isaac Levy lo conocen como padre de Yasmin. Él es muy famoso, tiene derecho a que lo conozcan por su propio mérito. Isaac Levy fue el que aridivió el cante en Ladino en Israel. Entonces ya estaba a dos puntos de ser olvidado completamente. Ya no lo cantaban las mujeres israelíes, que vienen de Turquía, de Grecia, de Bulgaria. No lo cantaban porque la tendencia era aquí integrarse en la cultura israelí, cantar cantes israelíes, alejar lo más que posible de lo que tenía algo de diáspora. Y él oyó los cantes de boca de sus informantes, notó las notas, publicó cuatro libros con los textos y las melodías de sus cantes. Y los dos los dio a cantar a cantadores como Riff Carrack, Aaron Abramp Herrera y muchos más, que dieron una nueva vida a este cante. De otra parte, él también dirigió la emisión en judo español, hasta que murió en el 1977. ¡Gracias! 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 me dé consolación y como yo era diremos el que colaboró con él más en el campo de la lengua de las emisiones me demandaron de asumir la responsabilidad de ser el director del noventa es 1937 a 1994 cuando salí en pensión me retiré fui yo el director de la emisión y entonces fue para mí como si descubría un otro mundo hasta entonces yo me consideraba un periodista israelí que hablaba en ladino y que transmitía para ayudar a los olímpicos de turquía de grecia a integrarse en el país mi función mi tarea era de hacerles conocer la vida en israel con reportajes con programas lo que es israel lo que es la industria la educación la ciencia aquí y lo hice muy bien en 1977 y ya no estaba más ahí para documentar la los cantes y yo pensé que siento un periodista de radio que tengo mi grabadora y tengo la posibilidad de ir por todas las partes del país encontrarme con personas que conocen la cultura safarudén no 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 it no no y entonces cuando iba a hacer una entrevista en un cierto lugar después de haber entrevistado a los que estaban ahí demandaba aquí el canta constantes latino hay que conoce cuentos populares consellas hay Aquí con los refranes, en Sina creímos una colección de cantes auténticos, registrados de boca de personas que nacieron en familias sefaradís, oyeron los cantes de boca de sus madres y saben cómo cantarlos auténticamente. Tenemos más de 2.700 cantes, registrados, documentados, con un catálogo y un fichero informático. Además de esto, registrimos cienes de cuentos de refranes. Además de esto, hicimos también un proyecto para recoger libros en ladino, que la gente ya no los usa más, ya no hay más quien lea estos libros escritos con letras Rashi. Entonces, cada vez que teníamos un programa, yo demandaba de los oyentes, si tenéis libros en casa, en ladino, si los meldás, perfecto. Si no los meldás, si están en un almario, esperando que venga el día que no estarás más en este mundo, y que vuestros hijos no sepan qué hacer con esto, enviarnos esos libros, que sean aprovechados por los investigadores. ¡Gracias! 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 la cultura sefaradista. Universidades, colegios, investigadores. Tenemos en el mundo entero personas en países como Alemania, como Finlandia, como España naturalmente, pero también Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Hay personas que ni son sefaradistas ni son mismos que nazis, son goíms, personas que no son judías, pero consideran que este patrimonio es muy importante, hay que conservarlo, hay que conocerlo, no cabe permitir que desparezca. Y nosotros decimos solo que no desparezca, que no sea una pieza de museo, que no sea simplemente unos periódicos que están en los archivos, sino que sean meldados, que sean... ¿Cómo puede lograr esto? Mira, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. En Argentina, en Buenos Aires, hay un grupo que se ocupa de cultura sefaradista, se llama SIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradista. Tiene en la radio sefarad, por internet, un programa que se llama Javeres del Corticio. De manera que esto es una manera de permitir a la lengua de quedar viva. Ya no es una lengua que solo en museos o en los investigadores o en las universidades, sino es viviendo en otros medios también. Además de esto, aquí en Israel tenemos muchísimos actos de cultura, jornadas, encuentros mensuales de los círculos de cultura sefaradí, donde se da conferencias en ladino y cantes en ladino, o un poco de humor, comedias en ladino. Aquí en Israel el ladino está aún vivo. Se puede decir que hay personas, muchos notan esto, indo con autobús en un lugar, oyen personas hablando en ladino, estando en el mercado, oyen un marido y mujer hablando entre ellos en ladino. Hay comedias, presentaciones de teatro en ladino. Hay muchísimos concertos en ladino. La música sefaradí está hoy muy popular, no solo en Israel, sino en el mundo entero. De manera que un poco de lo que empecimos unos 40, 50 años atrás aquí en Israel, con esto de aquí, de la colección, todo esto permitió que aquí en Israel el ladino está luchando, está aún vivo. Y en otras partes del mundo el problema es que ya no hay más comunidades sefaradíes bastante grandes. Hay otro medio de remediar a esto y es por medio de la internet. Tenemos el círculo de conversaciones que se llama ladino. La pastora yo a mí, una hija hermosa, de mi chiques yo la adorí, más que ya no a mí. De mi chiques yo la adorí, más que ya no a mí. La pastora yo a mí, una hija hermosa. La pastora yo a mí, una hija hermosa, de mi chiques yo la adorí, más que ya no a mí. Gracias por ver el video.